Escondida BHP ha estado presente en la región de Antofagasta, Chile, por más de 30 años. Desde su inauguración en 1991, la compañía se ha convertido en la mayor productora de cobre del mundo, con un promedio anual de producción de más de un millón de toneladas de este mineral. La operación cuenta con dos minas a rajo abierto, tres plantas concentradoras, procesos de lixiviación de óxidos y sulfuros de cobre, y dos plantas desalinizadoras. Actualmente, en Escondida, trabajan más de 3.600 trabajadores directos y cerca de 10.000 colaboradores, quienes, desde sus distintos roles, contribuyen al propósito de BHP, reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. En la gerencia de cátodos de Escondida, hemos emprendido una transformación cultural, en la que todos los trabajadores somos los verdaderos protagonistas. Lo hacemos a través de las 14 prácticas de nuestro sistema operativo BHP BOS, basado en los principios chinos. Que nos han permitido avanzar en el camino a la excelencia operacional en nuestros pilares más importantes, seguridad, personas, productividad y valor social. Esto es parte de nuestra cultura, nos ayuda a mejorar a diario. Comenzamos cada día con un sentido de propósito y lo finalizamos con un sentido de logro. Todos contribuimos activamente a alcanzar nuestras aspiraciones. Construir juntos el mejor lugar para trabajar y ser referentes a nivel mundial. Ser reconocidos por Chico nos inspira y moviliza a continuar trabajando en la excelencia operacional. Motivándonos a seguir desarrollando y empoderando a nuestra gente para enfrentar nuevos desafíos de la industria, pero también de la sociedad. Esto es solo un inicio, porque queremos que toda nuestra operación esté certificada por Chico. Por eso, seguiremos implementando nuestro sistema operativo BOS para contribuir diariamente a nuestro propósito de reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. ¡Todos somos cátodos! ¡Chico Primes! ¡Chico Primes! ¡Chico Primes! ¡Chico Primes! ¡Chico Primes!